¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tercer público que llena el show por tercer miércoles consecutivo, sold out. Aunque usted vea que hay algunos güeyes que no han llegado a su lugar, seguro están comprando un pinche huarache ahí abajo. Porque vendimos todas las localidades una vez más y esto es gracias a ustedes. ¡Qué chingón! ¡Bienvenidos! Bueno, Cojito, esa es la buena. La mala. Es que hay goteras, güey. No, m*****. Se está metiendo el agua al marqueteatro. Es que, güey, obviamente se mete el agua en un teatro en el que venden huaraches, güey. O sea, obviamente... Y ahorita los de Acapulco, cállense a la b*****. No estén de pinches nenas, güey. ¡Cállense a la b*****! O sea, sí está feo, sí está feo. Ojalá... Bueno, un saludo a nuestra bandita de Acapulco. La verdad es que estábamos preocupados por ustedes. Aparentemente puras pérdidas materiales. Sí. Sí, sí, el p***** de Cocobongo no lo han encontrado. Se voló a la b***** y así, pero... Sí. Eh, los, los... Los saltadores de la quebrada. ¡Ja, ja, ja! Sí, quebradas las casas. Bueno, vamos a... Por primera vez les tocó el salto así nomás, güey. Ese salto bien chiquito, güey. Era tu oportunidad, Cojo, para saltar desde la quebrada. En la quebrada, dice... Ay, mire. Sí. La quebrada va a ser mi rodilla, me van a decir. Bueno. Oye, Cojo, otra vez dijiste que hay una chichona en la cuarta fila. Y ¿sabes qué es lo peor, güey? Que soy yo el p***** que va a buscarla, güey. No encuentra nada, güey. Ahora sí te lo juro. No, no, no. La verdad ni me asomo. Ay, vas a ir por... Este, güey. Oye, a ver. A ver, si eres una chichona y estás en la cuarta fila, levanta la mano. Gracias. Ah, ya levantó la mano allá una vermosa. Sí. Y se cierra el escote aquello. Dice, no. En esta, su sección favorita, la chichona de la cuarta fila. A la f*****, sí. Sí me estoy acercando, digo. Sí. A ver, necesitamos una cámara de este lado. A ver. Según tú, sí. Sí. A ver, agarra el micrófono, deja de agarrarte la chichis y agarra el micrófono. Sí, dice así. ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia. ¿Desde cuándo eres consciente de que eres chichona? Desde primaria. Desde primaria. No mames, desde primaria. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No, o sea, no dije, ay, desde primaria. Es que sabes que, desde primaria ya se me habían desarrollado mucho. Entonces, yo creo que desde ahí, porque ya estaban súper de que planas y yo así. O sea, ¿te bajó a corta edad? Más o menos. No te voy a decir. Más o menos, o sea, ¿ya manchabas el calzón o cómo es más o menos? No, o sea, ya como desde sexto ya me había bajado. Ah, ¿sí? ¿Y qué te decían tus amigos? O sea, todos viendo a Goku y de repente llegaban y decían, las esferas del dragón. Pues ya como la viste incómoda de... Sí, y te incomodaba mucho. Pues era la manera en que te volteaban a ver, porque pues apenas están así desarrollándose y ves un par de chichis así y pues te emociona. Bueno, no sé. Ah, yo ya mis 44, güey. Sí, ya, ya viste muchas. He visto demasiadas, güey. Es correcto. Ya es como de, ah, mira. Justo. En el espejo dice un güey, ¿eh? Yo veo chichis diario. Chichotas en el espejo todas las mañanas. Tío, ¿y a ti desde cuándo te crecieron? No, m***, tómalos. Pues mire, en la primaria no, ¿eh? O sea. No, a mí ya como a los, como a los 35, yo creo. Ya llevo nueve años con chichis. No lo creo. No sé, no te creo. No me cre... Ay, ¿y yo por qué chingaste, va, créate? Pues ve, o sea... Yo como sé que no naciste chichona. Así que el doctor dijo, hola, le doy una nalgada o le... O se arma la rusa de una... ¡Oye, no! ¡Oye! Oye, las chichonas son bien groseras, güey. Oye. Oye, tiene unos ojos muy bonitos. Sí, tiene ojitos claros. Tiene los ojos... O sea, ¿sí le estás viendo los ojos a la chichona? Sí, exacto, ¿cuáles? Fíjate, le estoy viendo... No, no, sí, sí, fíjate. Ah, bueno. Que se pare, dice. O sea, sería agresivo o pasivo-agresivo que te dijera que tienes más bonitos los ojos que las chichis. Pues no las has visto las chichis, tío. ¿Me estás diciendo que están feas? No, no, no. Ah, o sea... Aguas. Bueno, es que tiene unos ojos muy, muy, muy bonitos. ¿Alguien más de la cuarta fila que piense que es chichona? A ver. ¿Tú? No. No, paso. No. Señor. No, no, no. ¿No? ¿Tú tampoco? A ver, vamos a seguir buscando. Me vea bien educadita la cámara. ¿Tú te consideras chichona? No. ¿Tú? ¿Quién es? No lo suficiente. ¿No lo suficiente? ¿No tanto como quisieras? No. Tengo lo mío, pero no lo suficiente, dice. ¿Tampoco? Ok. Cojito, pues le atinaste. Sí había una chichona en la cuarta fila. Siempre le atino, güey. Un aplauso para el cojo feliz, por favor. Gracias. No, a ver. En esta sección que inauguró el cojito. Atiname a chichonas. No, yo, yo quería intentar una nueva sección hoy. Bueno, o sea, una dinámica de hoy. De esas que hacemos de un día. Y es, ¿qué traes atorado? Sin albur, sin albur. O sea, es más bien como, te voy a ofrecer el micro para ver si alguien se desahoga. Alguien que quiera decir algo a través de este micrófono de Pur de Patos. Que a ver, alguien que traes atorado. Alguien que quiera decir algo. Alguien lo ha pasado bien o lo ha pasado mal. Alguien que quiera contar algo. Alguien que diga, traigo esto, esto sí lo quiero decir. Prestenme un micrófono. Acércate. Mira, de este lado, por favor. Vénganse el equipo de los grabadores. Bueno, voy a tener que bajar por acá porque si no se me va a dar en la madre. A ver. A ver, ya va ahí la cámara. Ese güey tiene algo atorado, poquito. ¿Cuál? ¿Este güey acá? Acá, acá. ¿Este? Ah, ok. Compadre, a ver. Anótale. Ahí, ese. Yo que traigo atorado que tuve que cortar a mi novia porque no soporta que vaya a ver a mi hijo a Estados Unidos. Ah, a ver. Que te cuente bien. Porque vive con su mamá. Ok, a ver, a ver. No lo superó. Problemas de gente blanca, güey. Problemas de gente blanca. Es que tengo un hijo en Estados Unidos, bro. Y la mamá. Ok. No le digas al cojo que puedes ir a Estados Unidos, no seas culero. Con un hijo que sí es tuyo, ¿no? Ah, que sí es mío. Me lo dije yo solo antes de que algún culero de aquí, de la primera. También es tuyo, güey. Tú lo pagas. A ver, no se pagan. Es hija y no, no, no la pago. O sea, no es como hay que llevar así a pagarlas. Bueno, ¿y cómo fue que te decidiste a, pues, cortarla? Después de seis meses consecutivos de puro pedo cada que voy a Estados Unidos, dije, ya, güey, hasta aquí, ya. Por paz mental de ella y mía. Basta, déjame coger con la mamá de mi hijo que te quita. De compas, ¿no? De compas, ese, pues, ya la preñé una vez, déjame coger otra vez, ¿no? No todos somos tan open mind. Es otro país, no es infidelidad. Si te sellan la visa, no es infidelidad. Bueno, no, pues, qué chido que alguien abrió su corazón de ese nivel. Oye, pero a ver, espérame, yo sí tengo más dudas. ¿Cuánto sabes tu hijo? Ocho. Ocho años. ¿Y desde cuándo estás separado? Hace cinco. Ah, ¿y en cada cuándo vas a Estados Unidos? Cada mes. Ah, a la verga. ¿Y a qué parte? Atlanta. Ah, ¿te voy a encargar algo, Nora, que regreses? Sí, güey, sí, sí, claro. Ando buscando una sudadera. No, este, y entonces tu nueva morra decía, ya es mucha mamada que cada pinche mes te vayas a Atlanta y a mí no me lleves ni a Xochimilco. Sí, pero no tramita la visa, güey, pues, ¿yo qué culpa tengo? Ay, pero ¿a poco ibas a llegar a casa de, o dale, ibas a dejar en el hotel en lo que tú te ibas a casa de tu exesposa? ¿A coger? Pues si no quería entrarle, sí. Ah, qué grosero. No, ¿y tu exesposa ya vivía con alguien? No. ¿Sigues soltera? Sí. Ah, y no querías que se emputara tu novia. Pues mamá, me está raro, güey. No está raro, mamá. No, sí está raro, güey. Es más, si yo fuera tu hijo, te diría, oye, papá, ya compórtate. Me confundes. Sí vas a estar en Estados Unidos con mi mamá o no, porque hay un jardinero que viene mucho. Güey, pero mi exnovia ahora también tiene un hijo y también, pues, frecuenta el papá de su hijo, güey. Pues es normal. Ah. Igualdad de circunstancias, o sea. Ahí es diferente, ¿no? Pues sí son felices los cuatro, como dijera Maluma. Bueno, ¿alguien más que tiene por ahí algo que trae atorado y que sea su momento de hablar? Sí, ¿alguien más? Nadie más. Sí, alguien seguro. ¿Alguien quiere decir algo que trae guardado en este momento? Es que también vete hasta las filas de atrás, cojo. Sí, regularmente la gente que tiene menos dinero trae más atorado, ¿verdad? Sí. Pues sí. Sí, ¿verdad? Tienes razón, Tío, Robert, debo preguntar más. ¿Quién trae algo atorado? A ver, los maderos de San Juan ahí traen atorado algo. Nadie, ¿quién quiere? No. Aquí no se puede grabar. Acá, conmigo, acá. Acá hay una muchacha que te está solicitando. Acá, de este lado, ¿dónde? Ahí, métete, ahí, métete. Esa, esa. A ver, venganse, equipo de grabación. Venganse, venganse. De este lado. ¿Quién, tú? A ver. El micro lo dejamos con el güey de allá atrás. Aquí lo trae Lando, que lo quiere mucho la comunidad de la Feliciana. ¿Qué trae atorado, amiga? Hay muchas cosas. Ay, a ver, ¿cómo qué? Por ejemplo, hoy mi novio decidió comprar boletos y no me avisó. Entonces, vamos llegando de Querétaro, un viaje de como cinco horas, porque hay un idiota que dijo, sí, voy a chocar. Ajá. Y chocaron. Ok. ¿Y qué, y no? Y estás enojada por haber llegado a un puto show de comedia después de haber estado tanto... Es que aquí va el tema. Yo me tardo mucho haciendo el baño, entonces no pude hacer bien el baño y ahorita me dio de comer papitas. Ah, ya, entonces el problema no es ni la carretera, ni nosotros, es que no cagas. Ajá. Entonces eso es lo que trae atorado, ella sí se fue. Ella se fue literal en la sección, tío Robert. ¿Qué trae atorado? Un mojón. Bueno. Me dicen aquí en el chichero que en la séptima fila hay otra chichona, güey. Que vayas, güey. ¿Alguna de ustedes? Más o menos, ¿qué tanto les duele la espalda? ¿Quién de ustedes sabe hacer ensaladas rusas y cosas que no son ensaladas? No, tío Robert, me da pena, no, no, no puedes andarle preguntando a la gente, ¿es usted chichona o sí? Pues sí, eso no es una falta de respeto. Bueno, 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 a ver, voy a pasar, voy a pasar. Buenas noches, buenas noches. Es usted, no es usted. Órale, órale. Es ahí. Buenas tardes, buenas tardes. Adelante, si usted no quiere participar. A la madre. Me dieron un Jesús, güey. Ya, güey, ubícate, güey. Y unas calabazas. Pero es para ti o es para mí. A ver, tío Robert, me dieron unos regalos en lugar de una chichona, eh. Espero, espero no decepcionarte, pero mira. Ah, son unas calabacitas, güey. Ponlas ahí, güey, de Día de Muertos. Mira aquí abajo, por favor. Sí, aquí, ay, mira. Ah, si eres tan amable. Sí, calabacitas de Halloween de Día de Muertos, ¿verdad? Le estás enseñando todo el culo a la cámara, güey. Hay que ponerlas aquí. Listo. A ver, ¿qué es eso, güey? Tío, hazme hablar, reemplazo de Lando, dice ahí. Ah, no mames, es el Jesús. Voltealo, voltealo. Voltealo para que lo vean. Les voy a... No se hagan como que Jesús les hable, eh. Ahí te va. Lo van a escuchar clarito. Una, dos, tres. La chichona está en la octava fila. Ay, Jesús. Ay, Diosito. Jesúsito. No, a ver, espérame, es que no sé dónde. El lobe todo. El lobe todo. A ver, espérame, es que no sé. Está raro, ¿no? Que le esté haciendo así a Jesús. Espérame. No sé dónde se activa, güey, a ver. No sé de dónde prender a Jesús. Como dijera María Magdalena. Este. Ah, ahí está, ahí está. A ver, ahí está. Es que quiero que hable. Es un Jesús muy apuesto, eh. Como dijera María Magdalena. No, lo estás encuerando, cabrón. No, 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 no. Sí está bueno Jesús, cómo no, sí. Sí tiene lo suyo. Pues así es como siempre, lo vemos. Sí, ¿verdad? Siempre está sin playería ahí. No, pues muchas gracias, eh, por el Jesús. La verdad, se me alora mucho. Gracias, gracias, qué chido. Sí, es un rifadote Jesús, eh. Ya ves, le da vista a los ciegos. Camina en el agua, bien verga. Camina. Qué hijos de la chingada, no los escucho. ¿Qué? Una rodilla, una rodilla. Siempre el de hasta atrás tiene el tonito, va, dice, una rodilla. A lo mejor una vez fuiste a misa y cuando dijo el padre, arrodíllense, tú. ¿Qué? ¿Qué me voy a andar arrodillando? Ni modo que me castigue, Diosito. Qué bueno, sí, ya. Viste a nuestro Señor Jesucristo, güey. Así dijo el cáncer. Ya nací moreno en Chimalhuacán. ¿Qué me puede hacer Dios? ¿Mandarme cáncer? Por favor. Ay, no manches. Ni modo que me chingue la rodilla. Aquí que Dios nos acompañe. Sí. No, vamos a hacer que pase el chaparrito para un mitote, ¿no? ¿Les gustaría hacer un mitote? Hay que hacer un mitote, sí. Y recibamos con un muy fuerte aplauso a nuestro comediante de esta sección. Sabemos que nos guía porque es un gran improvisador. Un aplauso para el chaparro Salazar, perro cortito. ¡Cabarapurda, pato! Ahí está. Bueno, mi querido chaparrito, ¿qué cosa, qué casting quieres pedir para que el tío Robert consiga a las personas de esta noche? Necesitamos. ¿Qué necesitamos? No, pues tú dime, güey. Pues dile. Es que no quiero decir así tan de golpe dos muchachas, ¿no? No, pues tráete ahí. Dos muchachas. Tráete dos muchachas. No, chichonas, no. No, no. Chichonas. A ver, dos muchachas, ¿qué quiere pasar? No, no es cierto, no es cierto. Nos regañan. ¿Ella? Ella, ya, ya. Tío Robert, concieras. A ver, pero voy a dejarme ir por esta. Dos muchachas o una muchacha y alguien que, un muchacho que quiera pasar de muchacha. Ya te ha aventado, ya te ha aventado, a ver. ¿Te da mucha pena? Sí. Pero es nada más para actuar. A ver, ya. Pues no quiso. Sin chichonas. A ver, aquí me, no. Ahí hay una, tío Robert. Ahí hay una que quiere participar. Ahí hay una que quiere participar. Está levantando la mano, tío. Sí, sí, espérame. Déjame primero paso esta. Chichón. No, ya, chichonas. No, chichonas, no. Pásale. ¿Quién más? ¿Quién más levantó la mano? Una culona ya también, man. Allá. A ver, vente. Ahí viene ya la otra. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Por favor. Buenas. Hombres, ¿no necesitamos? Hombres, ¿necesitas uno? Al lado de mi tío. Sí, un hombre. A ver, ¿qué pasa? Sí, un hombre. Un hombre. Ay, puro. Pero, hombre. Ok. Hombre de verdad, dice. Hombre. Cuatro se bajaron de aquí. Cuatro se bajaron. Ay, acá, acá. ¿Ese güey quién es? Sí, bienvenida. Hola. Ah, vente, güey, vente. ¿Tú eres la otra muchacha? Ahí viene. Te conseguí un hombre, pero parecen tres. A ver, ¿vas a pasar tú o qué? No. No, güey. Ahorita te vas a tragar tus palabras, cabrón. No. Ah, su madre. No mames, se metió un bocho. Ah, no. Pásale, güey, pásale. Sí, pásale. Sí, súbete, súbete. Súbete, güey. Súbete, súbete. Producción, me ayudan a subirlo. Sí. Producción, refuercen el escenario. Eh. Siéntate. No, no, no. Súbete en el sillón. Sí, en el sillón. Sí, güey, en el sillón. No. No, y tú siéntate en la de allá mejor. Y tú aquí, tío. No sé si ese güey se sienta o se estaciona. O sea, se escuchó. Pip, pip, pip. A ver, pon la calabacita ya. Bueno, vamos a plantear la situación de esta ocasión. Ok. La situación de esta ocasión es la siguiente. Ok. Va a entrar una pareja a un hotel. Es la recepción del hotel. Ok. Y la pareja, la muchacha, va a encontrarse con su novio, que también va con otra mujer. Entonces, para empezar, necesitamos a la pareja que va a estar de entrada en la recepción. Ya ahí, a punto de entrar. Yo quiero ser el que atiende el motel. ¿Tú quieres ser el que atiende el motel? Sí. Sí, tienes cara. Pero tú el de que hace las camas, ¿no? El que atiende la cortina. Sí. Va a querer cargar algo, si no, ya le cierro. Y tú vas a ser el carrito de room service. ¿El qué? Tú vas a ser el motel, dice. Tú vas a ser el motel. Tú eres el motel en el que se desarrolla la historia. No. No, tío, tú eres uno de los, tú eres el novio. ¿Cuál de las dos te gusta para que sea tu novia? Digo, tu amante. No, a ver. Dice, ¿qué pasó? Amante. Ah, bueno. Con las dos has cogido, o sea, es un hecho. La más joven, ¿eh? Solo águila. Es ficticio, es ficticio, ¿eh? No creas que águila. Águila, ganaste. Vas a ser mi amante. Vente. Ustedes van a entrar al hotel. Tú eres el recepcionista del hotel. Yo. ¿Tú eres el botones? Ah, yo soy el botones. Ella es mi amante, pero ese güey quedó. Ah, no. Tú vas a entrar con tu, tú eres la novia, güey. Yo soy la novia. Sí. Que ella sea la recepcionista del hotel. ¿Seguro? Sí. Tú eres la novia y él es el novio. A ver. La novia perfecta. ¿Quién? De los tres, ¿quién parece más que va a entrar en un hotel? ¿A limpiarlo o a...? A ver, ya, bueno, ya, 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 como ya te dieron un hotel. Yo, yo soy el recepcionista, tú eres la botones, tú eres el otro botones, y tú, ah, no, tú, tú eres el novio, la novia. Tú eres la novia, tú eres la que barre, y yo soy el recepcionista. Tú, carnal, eres la novia y el novio. Nosotros vamos llegando, ya estábamos ahí. Ustedes van a entrar, yo les aviso. Ustedes son los que van a entrar. ¿Quién es la que encuentra su...? Ustedes, ustedes son los que llegan, y después estos van a entrar. Y ella va a ser el novio de ella. ¿Qué? ¿Quién es el novio de ella? El gordito. Pregúntale su nombre, no le digas gordito. ¿Cómo te llamas, amigo? Gordito. ¿Y yo cómo ya sé? Oso. ¿Y yo? Snorlax. Ok, entonces... ¿Cómo, cómo te llamas? Oso. Oso, oso. Ya ves, no me quiso decir de todas maneras. Órale. El oso va a ser tu novio real, ¿eh? Está con la otra también. Yo, yo con la respuesta. Cántame el bracito. Ay, no tan duro. Espérate hasta que nos sigan. ¡María! Espérate. Y no quería... Bueno, cinco, cuatro, tres. Cántame la acción, si no, no entra un personaje. No, vengo bien caliente ahora sí, ¿eh? Buenas tardes. Bienvenidos al hotel La Risa Candente. Ay, ¿a este queremos venir? Aquí escóndete, no quiero que le veas la cara. Disculpe, ¿cuántas personas vienen? Dos. Dos. Sí. Queremos un hotel que tenga una cama resistente, casi como para un oso. ¿Fernanda? No. Señorita Fernanda, ¿quién era la habitación de siempre? Me estás confundiendo. Ah, ¿se conocen? Obvio no. No, o sea, yo nada más soy el recepcionista, pero... Ay, gordo, yo nunca vengo a estos lugares, ¿eh? Nada más porque dijiste que hay tele y vamos a entrar a un lugar... ¿Qué pasó, qué pasó? Y vamos a entrar a un lugar donde vamos a estar tranquilos, que haya tele, que haya almohadas... ¿Quién es? No, lo conozco. Es que sí, la verdad, sí lo conozco. Dile que nos meta por el elevador. Está bien vacío, gordo, no hay nadie en la recepción, hay que aprovecharlo. Pásale al hotel, la risueña, candente. ¿Pero por qué? ¿A quién viste? Hola, buenas noches. A nadie, a nadie. ¿Me puede dar una habitación que aguante, por favor? Sí, cama king size, seguro, ¿no? No te preocupes. Por favor. Una que aguante. Sí, claro. Oiga, este nada más que estaba atendiendo a esa otra pareja. Te dije que vengo bien caliente, vente. Buenas noches, jóvenes, ¿eh? Buenas noches. El oso reconoce a su novia. ¿Esa no es tu esposa, gordo? Fernanda, ¿qué haces? Fernanda. ¿Y tú qué haces aquí, hijo de tu puta madre? ¿No que tenías clases? ¿Y tú qué haces aquí? A ver, ¿por eso me engañaste? Por uno más flaco. Grábale. ¿Tú me decías que engordara? ¿Por uno más flaco me estás cambiando? ¿Sí? ¿Era lo que querías? Muchísimas gracias, un aplauso para todos. Pero no le dejaste decir nada a ella. ¿Ah, qué querías decir tú? Nada. Un aplauso también para la chica que... ¡La chica muda! ¡La chica muda! También tenemos la participación, obviamente, de... Pues el señor es una botarga, nadie pesa eso. Eso, señor. Oye, también un aplauso para Liliana, que lo hizo cabrón, ¿eh? Liliana, un aplauso para Liliana, por favor. Se ve que ya ha estado en esa situación varias veces. Y en ese hotel, en la risa candente. Tú, actorazo, mi hermano, eres un gran, gran, gran actor. Gran, gran actor. Un aplauso para el oso, por favor. Te puedo dar a Jesús. Un actor que sigue en el escenario, muchachos. Muchísimo, y el aplauso para el perro cortito, obviamente. ¡Gracias! ¡Nos vemos ahorita la locura! Ahí está. Oye, tío Robert, buen mitote, ¿eh? Oh, mira, la mía sí me arañó bien culero, güey. Sí, siento que ya a mí me faltó más actitud con mi gordo, ¿eh? ¿Quién es esa pendeja? Le hubiera dicho. Sí, de repente siento que te faltó. ¿Sí? Sí, aparte, pues, defiéndete. No, es que también lo vi bien. Oso, oso. ¿Cuántos osos se van a subir hoy? Ya van tres, dice una. Ya van tres. No, es que son bien llevaditas, pero cuando uno va para allá. Súbela, súbela, a ver qué chingados. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién dijo ya van tres? Sí. Fuiste tú. Fuiste tú. Sí, sí fue ella, sí fue ella. Pásale, ven. ¿Fuiste tú? No, neta. ¿Cómo te llaman? Camila. Dos pedazales. Pásale, pásale, Gabriela. Gabriela. ¿Cómo? Gabriela. Gabriela. Camila. Mira como tu hija. No, a ver. Yo no puedo morbosear a una tocalla de mi hija, ¿ok? Yo no voy a voltear en toda esta sección. Buenas noches. Creo que estaba en la tercera fila. No voy a voltear, es tocalla de mi hija, tío Robert. No puedo voltear. Camila, ¿qué te dedicas? Estudio y trabajo. Estudias y trabajas. ¿Qué estudias y en qué trabajas? Estudio relaciones internacionales y trabajo en una empresa de ropa. ¿Por qué he gritado aún así? Uh, negocios internacionales, uh, que vive el capitalismo, uh, globalización. Pero tú estás chavita y estás estudiando todavía. Sí, tengo 21. No, 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 no. Viene acompañada, ¿verdad? ¿No? No, no. ¿No no vienes acompañada? No, vengo con mi papá y con mi hermana. Con tu papá. Y el señor me dice, no, 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 vas. O sea, le digo, vengo a acompañar el lugar. Que el señor diga, sí, guay, sí, sí. Una escuela menos que pagar, dice el señor, ¿no? Por mí, llévatela, güey. ¿Cuánto te falta para acabar la carrera? Un semestre. Ah, un semestre, ¿eh? ¿Cómo te gustan, tío? Hola, verga. No. ¿Qué? Hola, verga, dijiste. Oye, ¿y quién es el verdadero fan? ¿Quién trajo a todos? Mi papá. ¿Tu papá es el fan? Sí. Ajá, sí, que pase. Que pase su papá. Pásele, pásele. El suero. A ver, cabrones. A ver, acá está, pásele. ¿Cómo que el suero dice? ¡Eh, qué pase! ¿Ese es tu papá? Sí. No se vaya a subir otro señor. Ese. ¡Suegro, suero, 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 suero! Cabrones. ¿Qué se siente, don? Un aplauso para el señor. Señor, me interesa, ¿cómo empezó usted a escuchar al cojo feliz y al tío Robert? En la pandemia, fue en la pandemia, pues, ¿qué chingados hacía? Ah, gracias. ¡Honestidad! 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 Sí, oiga, y entonces empieza a escucharnos y ¿qué dijo? Pues, ¿un día que el tío Robert se liga a mi hija o cómo fue que...? No, la verdad es que sí me preocupaba. De hecho, la de 18 no vino. Porque dije, no, mayor peligro, ¿no? ¿Para mí? Resulta. No, pero, ¿verdad? ¿A poco sería miedo que yo me le diga? Pues, ¿qué? La gente piensa que aquí entra una de 20 y luego, luego cae rendida a los brazos del tío Robert. No, no, no. No, no, no. No me voltees a ver así, Camila. Nunca. Nunca nadie lo pensó. Oiga, ¿y usted es estricto con su hija o la deja tener novio y así? ¿Estricto? No, la verdad es que soy bastante permisivo, ¿eh? ¿Sí? ¿Te deja tener novio? No mucho, no mucho. No mucho. Depende de la edad, depende de la edad. Ya hable mi derecho, ya hable mi directo. ¿Cuántos años tiene usted? Yo acabo de cumplir 60. De hecho, el venir al show es mi regalo de cumpleaños. No manches, muchas felicidades. Qué chido. Chido, chido. Unas mañanitas a mi suegro. Estas son las mañanitas. No, no, no. Somos tocallos de hija, ¿no? Camila, las dos. ¿Qué se siente tener una Camila grande? Yo solo sé tener una Camila chica. Bueno, cuando uno es el padre, se siente muy padre. ¡Suegro! 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 ¡A huevo! ¡Suegro! ¡Qué chido! Oigan, ¿no? ¿Y cuántas hijas tiene? ¿Nada más dos? Tres. Tres. Hay otra más grande. La que gritó en realidad, la que gritó en realidad es la que se quedó sentada. Ajá, yo no fui. ¡Oh, qué lechica! ¡Ah, no, no! O sea, esa es su hija también. Y el chavo este. Bueno, chavo. ¿Viene contigo o con tu hermana? Es amigo de mi papá. Ah, es amigo. Ah, o sea, es gay. Es mi amigo. No, los papás de Camila de Grandes se hacen putos. ¡Qué mal pedo! Ya eran, nomás salen del clóset a los sesenta. No, qué feo. No. Sí, qué feos. El doctor no puede juzgar. Si tú y yo salimos, él sale con un señor. ¡Ay, no puede juzgar! ¡Que se calle, pinche viejo! No, no, a ver, señor. Usted, o sea, imagínese. No, digo, no va a pasar. Nada más estoy dando, haciendo un supósito. Primero Dios. Eh, primero Dios no pasa. No va a pasar. Pero si de repente usted se entera que su hija está saliendo con un tipo de cuarenta y tres años, ¿sí se emputaría así muy cabrón? No, le consigo una prueba de diabetes o no sé. Digo. Ya, 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 ya médico diabético el señor. Anda filoso el suegro. Anda filoso el suegro, eh. Sí, no, se ve que sí, llegan varios a la fila de que, oiga, yo quiero ser el yerno. No, ya, en serio, ¿se molestaría o no? No, no, ¿por qué? O sea, quien tiene que definir y decidir es ella, no. No yo, pues. Eso, chinga, eso es un señor de los de adeberas. Oiga, pero ¿qué tan permisivo es? O sea, como si vete de vacaciones con tu novio, aquí hay condones, o hasta dónde llega usted de permisivo. Bueno, mis tres hijas son mayores de edad y creo que pueden decidir. Y a partir de lo que aprendieron, pues, las decisiones pueden ser mejores. Bueno, ¿y qué vamos a comer el domingo en su casa? Unas carnitas. Unas carnitas, no faltes, llega temprano. Porque si no hay, no hay de comer. Unas carnitas y sigues chingando la madre. Unas carnitas y sigues mamando, pendejo. Sí lo quiero de suegros, ya es cotorra. Ya es cotorra. Es que con papá es más difícil, ¿verdad, tío Robert? Como que por eso, cuando tienen papá las morras es más difícil. Nah, fíjate que depende de lo buena onda del papá. Es bien buena onda tu papá, ¿verdad? Su papá. Siempre le pido de su puta madre que dijo eso. Sí. No, sí, sí, es buena onda. Sí, es buena onda, ¿no? Pero no sé si lo nuestro puedo hacer, Camila. Discúlpame por romperte el corazón. No, jamás sería. Jamás. Pero se agradece. Ya que te dije que no, ya. Buenas decisiones, buenas decisiones. Ni quería, dice, ni quería. Sí. Eso te dice ahorita porque está el papá, así dicen. Así dicen. Está mi papá. No, no, no. Todo desde el respeto, ¿sí o no? Sí. Hay todo. Sí, a huevo, sí. No, vean qué bonita familia. ¿Y la mamá? Soy viudo. Oh. Hay preguntas que no hay que hacer. Sí, hay preguntas que no hay que hacer. Sí. No, pues sí que no. Entonces, usted tiene todo el derecho de salir con quien quiera. Gracias. Con un amigo. No, pues qué bueno que se hizo puto. No, bueno, pero están unidos como familia, ¿no? Se quieren mucho. Qué chido, qué chido. No, qué cómodo. ¿Cómo cerramos? A ver qué. Échate ese trompo a la uña. A ver. Después de haberle coqueteado, Plotwist, ¿qué crees? Soy viudo. Yo no lo coqueteo. A ver, pendejo, yo no le coqueteé a nadie para empezar. Poquito, ¿no? Sí coqueteó poquito. ¿Qué usted cómo ve? O sea, le coqueteé al señor porque quiero que sea mi suegro, que es muy diferente. O sea, la verdad. Pero conmigo, o sea, se me paró un poquito. No, pero a ver, bueno. Lo que uno aprende en Pur de Patos. ¿Cuándo me ha visto jotear usted? A ver. A ver usted, ¿cuándo me ha visto jotear? En este programa, ¿cuándo hemos joteado? A ver. No, tío Robert, qué divertido. Está chido tener un suegro así, cagadón, divertido. Tío Robert, te sacaste la lotería. La verdad. Que no, cojito. Por mucho que el público quiera, no se va a dar. Con la otra, con la otra, con la grande. La idea es quedar en la familia. El pinche cochino de atrás. ¡Eh, que suba! No es que hermes, güey. ¡Toma! Te chingó, valiente. Valiente. Valiente morena. ¿Sabes a quién se parece? ¿Amanda Miguel? Muy viejo, ¿eh? ¿Amanda Miguel? No, no, no. De la cara, o sea, no del pelo, de la cara. A ver si la gente se acuerda de Winnie Cooper. Sí, me han dicho, sí me han dicho. Sí, te han dicho. Los Años Maravillosos. De Los Años Maravillosos. Se parece a Winnie Cooper, ¿verdad? De la cara. Sí. ¿Por qué, eh? Es una larga historia. Es una larga historia. No, no, se parece a Winnie Cooper. Tú no sabes, era un programa que se llama Los Años Maravillosos. Claro que sí, era el de la voz de Mario Castañeda, ¿no? De Goku. Era el que decía... Igualito. Sí, ese es. Así empezaba la canción, ¿no? Eh, a huevo, sí me acuerdo. Sí, llegaba el 7. Sí, esa. Sí se parece de la cara, se parece a Winnie Cooper. No, no me acuerdo de nada, de ninguna mujer que salía. Pero, eh, qué chido. Oiga, señor, pues muchas felicidades, ¿eh? Sabe defenderse muy bien. Sí la trae, ¿eh? Qué chingón. Qué chido que aunque ya se vaya a morir pronto usted. Oye, sí. Pero con las rodillas completas. ¡Oh, qué chido! ¡Suello! 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 Gracias, gracias, don. Síganos escuchando. Que te vaya muy bien. Gracias, gracias. Un respeto. Cuide a su Camila. Yo cuidaría a la mía. Eh, adelante, tío Robert. Oye, pues... Ya si subes un señor que no sea chingón, ¿no? O sea, sí trate uno... Uno más pendejón, porque sí... Lo dejan uno de pendejo un ratito. Y sí, sí quedas mal, ¿no? O sea, sí... Creo que te apagaron el micro tú solito. Agarra el que dice dos. Me lo apagó el señor. Te digo que es culero el viejo. Ya no quiero que sea mi suegro. Oigan, ¿tenemos hoy algún discapacitado? Siempre dice una. Aparte del cojo. Parece es Dora, ¿no? Parece... ¿Ven un discapacitado? ¿Dónde? Ahí, el de la silla. Ah, ese es Botas. Este, tío Robert. Me preocupa que últimamente ya no han venido tantos discapacitados. Es que hay escaleras en el marqueteatro, güey. Sí, no está tan fácil para los discapacitados subir. Están viendo el estreno. ¿Qué tiene? No se le paró anoche. ¿De qué estás discapacitado, hermano? De Valamérica, dice un güey. ¿Sabes, Cogito? Yo me la voy a jugar. ¿Así? Sí. Pensando en la hija del señor, yo no... No, pendejo. No, me la va a jugar. Voy a invitar a pasar a alguien. Órale. Otra vez. Que pase el oso. Venga. Osito, ven, güey. Ocho. Ocho. Vete, osito. Güey. Ahí viene. Es todo el ejercicio que ha hecho en su vida. Subir dos veces al escenario de Puro de Patos, güey. Y estaba hasta atrás el pobre cabrón. Pobre cabrón, güey. Pásenlo, pásenlo así. Hagan de cuenta que es Acapulco. No, Acapulco no. No, tío Robert. Ahorita no, ahorita no, ahorita no. Ahorita no es... Déjalo. No es así. Lamentamos. Járate ese y vente acá para tenerlo aquí. ¿Cómo? Pásate en esa silla. ¿Yo ahí? Y aquí lo tenemos en... Vente, Osito, vente, güey. Vente, cojito. Ustedes no son. A ver, prueba tu micrófono. O sea, del... No, 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 no. Sí, me imaginé que... Ah, se come también, dice. Bueno, bueno. Ahí está. ¿Qué pasó, Osito? ¿Cómo estás, güey? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Carlos. Carlos. Oye, ¿a qué te dedicas, Carlos? Hago tatuajes. Ah, se está... A comer, dice. También. Más bien a no cagar, dice. No, no, no. A guardar todo lo que pueda, dice. ¿Haces tatuajes, güey? Sí. No, mami. Sí tienes dónde practicar, cabrón. Sí. No, te lo acabas, güey. Ya casi, ya casi. Neto, ¿haces tatuajes, güey? Sí. ¿Y cómo? ¿En qué te especializas? En caricatura. Sí. Ah, caricatura. ¿Hay alguna parte del cuerpo que te guste más tatuar? Este... Es que está mi esposa, no puedo decir. O sea, si llegan damas a pedirte que les tatúes zonas, pues medio ahí, chirilles, ¿sí? El típico de la caderita, el de la... El pecho, el de aquí, del centro del pecho. Sí. La pompa. ¿Y nunca te niegas? O sea, ¿nunca has dicho en él, no jalo? No. Sí. No. O sea, no me niego. Ok. ¿Qué es lo más raro que te han pedido que tatúes? Este, una ocasión a un güey le tatué los siete enanos en las nalgas y uno iba entrando en las pompas y le puse el calabozo. Iban como que entrar así tres y tres y uno ya estaba adentro. O si iba a entrar el culo. Sí. ¿Y Blancanieves tú? Esa ya se la había comido también. Se fue a la verga, dice. Güey, ¿qué traes tatuado aquí en la papada? Me llamó la atención. Una torta. Ay, es un arlequín. Sí. Es un arlequín. Trae tatuado en la papada un arlequín. Se levanta y dice, es un espectacular de Gandhi, mira. De este lado está el circo, dice. No, mames. ¿Cuántos tatuajes tienes, güey? Híjole, yo creo que como el 50, 60 por ciento ya de mi cuerpo tatuado. ¿Tanto? Ya lo miden por metros. Tanta tinta. No mames. ¿Y cuál es el que más te gusta? Este. Este, Mario Bros. ¿A ti es un Mario Bros? Sí, sí me ha pasado. Sí me ha pasado. Sí me ha pasado que pides, que pides un taco, pides un taco y tiene un lado ahí pintadito, ¿no? Ustedes a veces se tatúan. Este, no, no es cierto, te dije cochino, perdóname. ¿Cuál es el tatuaje que más quieres de todos? No, a ver, ya. Ey. Esos chistes, oink, no los vamos a hacer, ¿ok? Mi Mario Bros. Mario Bros. Tienes un Mario Bros. de este lado, ok, chido. ¿Y por qué? Porque me gusta Mario Bros. Órale. Porque yo soy el fantasmita. Kupa. Sí, el Kupa. Órale, qué chingón, güey. ¿Y dónde trabajas? O sea, ¿dónde está tu estudio? Bueno, el trabajo lleno de Catepec, de aquel lado. Tanta gente hay de Catepec, no mames. Saludos. Ahí está. Y te aseguro que si vamos a dar el show de Catepec van los de la Condesa, güey. Sí. Los de la Roma. Los de la Roma, güey. Ok, y todo este, o sea, ¿desde cuándo eres gordito? Sí, sabes que estás poquito gordito. Desde que nací. ¿En serio? Sí. Así, cachetonzote, de esos de, bebé de cuatro kilos. Fuertecito. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes ahorita, güey? Cuarenta y uno. Mamá, me... Me veo más joven. Uy, dice un güey, uy. Un nutriólogo dice, uy. Un médico internista. No, mero. Eres más joven que yo, cabrón. Sí, tres años. Más o menos. Son gemelos. Si cuidas bien tu tío Robert, evoluciona en oso, ¿no? O sea, sí. Si lo llevas al gimnasio Pokémon. No, perdón, ya no te voy a decir cosas, ya chingo mi madre, chingo mi madre, sí, sí, sí. Pero tío Robert, ¿siempre te gusta interactuar con gorditos porque son chistosos, verdad? ¿Ya me entendiste por qué me junto contigo? Sí, güey. Y con discapacitados, ¿te das cuenta? Salón de la fama, la discapacidad. No, la verdad es que el gordito siempre viene a toda madre. Sí, y tiene unas perforaciones aquí también, ¿eh? ¿Qué tienes aquí? Ah, se llama Microderman, es un diamantito nada más. Hay nada más, puto, un diamante. Hay nada más. Diamante, ah, como la improvisación en la que saliste diamante. No todos son chistes de vergas, gente, también. Piénsele tantito, diamante, ¿no? Ok, lo intenté, güey, no se pudo. Esta gente es muy... Te digo la verdad, a mí sí me gustó, güey. ¿Verdad que estaba bien? Pues sí, güey, no como decirle, no como la actuación que hiciste diamante. Está bonito. Sí. Es así. Ya, ya cuérdate, cámaras. También vienen morras guardas, ¿eh? No solo cabrones. Es el suegro otra vez, güey. Sí. Es el suegro. Es el suegro. Oye, ¿y tú eres fan o te trajo alguien? No, sí, soy fan de ustedes. Sí. A ver, ¿qué programa te gusta más? Este... Sí. Los de cocina, dice. Los de cocina. A ver, ¿qué programa te gusta más? ¿Qué programa? Pues el de Laura Feliz. ¿Ese te gusta más? Sí. Wow. Más te vale, ¿eh? Si no... Te puedo caer la mentira, güey. O el anecdotario también. No, vete a la bebe. Vete a la bebe, güey. No, es buen pedo. Sí, es chido el oso, ¿eh? Es chido, güey. Aparte, pues siempre es padre convivir con alguien que tuvo... Arriba Miley Cyrus ahí. I came in like a wrecking ball. Sí estuvo. Dime algo de mi rodilla como el otro, como el señor gay. No, yo te respeto. Ya salimos del hotel, ¿cómo te voy a faltar el respeto? No, pues un aplauso para el oso. Gracias, osito. Gracias por venir, güey. Un aplauso para el oso. Qué chingón. Tatúense con el oso. Te prometo, güey, que ya no te vuelvo a llamar, güey. Porque el pedo es pararlo de la pinche. Gracias. El pedo es salir de la butaca, ¿verdad? No vas a romper mi butaca, güey. Oso, oso, oso. Es bueno el oso. Pues vámonos, cojito. Sí, pues ya, con base en eso, vamos a empezar la primera sección del programa, Tío Robert. Creo que tenemos suficientes referencias como para hablar, como para pasar. Y pues nada, vámonos con la divertida y muy esperada logia. Pururú, parará. Volvemos en un instante. Gracias. Gracias. Buenas noches. Barque Teatro, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a la logia Pururú, parará. Pero para poder ser parte de este gran evento, cuando diga Pururú dirán parará. Pururú. 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 Vamos a recibir a la mesa directamente desde Ciudad Mesa, la maestra consentida de todos. ¡Ella es Alexa Suárez! ¡Aleza Suárez! ¡Directamente desde ALB, El Chaparro Salazar! ¡Aleza Suárez! ¡Aleza Suárez! ¡Aleza Suárez! ¡Aleza Suárez! El príncipe de Chimalhuacán, Coco Feliz. ¡Aleza Suárez! ¡Aleza Suárez! Director, escritor de Ok Está Bien. Solo en Bandaranga.com, Tío Robert. ¡Aleza Suárez! ¡Ocho! 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 Señorita, ¿qué tan fuerte quiere que sea la logia? También pendejos, ¿eh? Muy ruda, muy ruda. Vamos a recibir a un estudiante de la Casa Nicho Peñavera. Él es Rafa Silva. Buenas, buenas. Una corrección. Soy de E. Guzproal, que luego nos va a decir que lo negamos. Que también tomé curso con Nicho E, pero mi maestro, mi primer maestro fue el Guzproal. Me dio descuentos y decía eso aquí. Muchas gracias. Nos vale verda. Yo les voy a contar, les voy a contar de cuándo patea una mujer embarazada. Normalmente hay silencio en esa parte, pero esto es cierto. Me gustaría que fuera un chiste, pero una vez patea una mujer embarazada, mano. Sí, justo, güey. Ahí tienes que estar dentro de su útero, ¿no? Y dije eso. Empiezo con el bicicleteo. ¡Pah! 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 Y empiezan. ¡Ay, qué pinche, este... qué patadotas da, ¿no? Que va a ser, yo creo que, futbolista o Alfredo Adame, dice este güey. También puede ser Alfredo Adame. Y al final, pues no fui ni futbolista ni Alfredo Adame. Estoy a punto de terminar una carrera universitaria. ¡Uh! Gracias, gracias, gracias. Pero en filosofía. ¡Ah! Que yo sé que no lo parece, yo sé que no lo parece. Ahí cuando empecé a estudiar me dijeron... Me dijeron... ¿Quién? Te preguntó. Empecé a estudiar filosofía y nos hacían dudar de todo, cabrón. Pero de todo. Nos decían, tienes que dudar de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente un pelele dice que sea la primera. La duda es la base de toda filosofía. ¿Sí o no, compadre? Gracias por decir que sea la primera. Yo andaba igual hasta que empecé a dudar de todo, ¿no? Que el hombre es la medida de todas las cosas. ¡No te creo! Que se pueda acceder a la verdad mediante conceptos universales. ¡No te creo! Que el oso tatuador no es un delincuente. ¡No te creo así! Un incrédulo total hasta que una maestra me dijo, Rafa, tienes que leer otro tipo de filosofía, ¿eh? Porque te estás volviendo un escéptico. Al chile no le creí. No le creí que el escepticismo filosófico, el escepticismo filosófico es cuando no aceptas la existencia, la verdad, ni a priori, ni a posteriori, considerando como experiencia pues el conocimiento empírico. Que para los fans de ALB es como... Es como cuando tu compa, el escéptico para todo, ya se... ¡Ah! ¡Ah! Esto parece que no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Hay 2% de mitómanos en el mundo. ¡Ah! ¡Ah! Hay 2% de mitómanos. Esto significa que dos personas de cada 100 te mienten. Entonces, en lo que a mí respecta, el programa debería llamarse 100 mexicanos dijeron. El... ¡Ah! 98 mexicanos dijeron. En lo que a mí respecta, a pie grande existe, porque hoy yo le pregunté a 100 personas. Oigan, ¿ustedes vieron a pie grande? Las 100 me dijeron que no. Significa que dos sí lo vieron. Significa que esta estadística, también probablemente es falsa, porque pues le hicieron 100 tíficos. He contado ese chiste 100 veces, dos veces se cargaron de risa. El... El... Este es el último dato duro, para el que necesitaremos... A ti, compadre, que estás hasta acá adelante, para desquitar los 500 barros. Imagínate, que tienes sexo con 100 mujeres. Las 100 mujeres... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Las 100 mujeres te dicen que sí querían tener sexo. Eso significa... Que estaba soñando exactamente. Esto me lleva a concluir que tal vez no es que haya 2% de mitómanos que dicen mentiras, sino que hay 98% de escépticos. ¡Ah, perdón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Perdón, perdón, es que un amigo me convenció de meterme un cuadro. ¡Ja, ja, ja! Por el culo. Era un cuadro de Da Vinci. Me dejó la Mona Lisa. Y lo que sí ya no me cupo fue el Marco. Marco es mi amigo. Pero es que estábamos a punto de coger y le digo, oye, Marco, no podemos coger, porque yo no soy gay. Pero él es escéptico. Y yo además mi toma, ¿no, cabrón? Soy filósofo y, como pueden ver, comediante. ¡Ah! Y pues, ¿quién, chingados? Me va a contratar, ¿verdad? Terminé animando fiestas infantiles. ¿Por qué eres o ser tatuador? No, no, no. Al rato, ni te he visto, güey. Igual ya estás bien mamado, me vas a poner una putiza aquí afuera. Te va a comer, dice un güey. No, que... Una vez le conté, una vez le conté... No sé si se refieren a que estoy dando oso o si... Las dos. ¡Ah! No, una vez le dije eso a un güey y de repente me volteé a ver bien emputado. Cabrón, yo soy tatuador. ¡Chuber mamón, güey! Sí. Yo terminé animando fiestas infantiles y me hacían ir vestido de Superman. O sea, ya me viste pinche Superman de tercer mundo en crack, güey, así. Superman que ya había sido drogadicto, rehabilitado. Recayó y ya es padrino el pinche Superman. En vez de... En vez de Kripton venía como de Krikón ese pinche Superman. En vez de echar rayos, se echaba rayas el Superman. Se me acerca un día un morro, ¿no? Señor... Me está jalando la capa, ¿eh? Señor... Señor... Porque era Kiko. Señor... Irónicamente. ¿Qué pasó, chavo? ¿Me presta su capa para jugar a que vuelo? Niño, mi capa no sirve para volar. No, no. Usted me la presta y yo me imagino que vuelo, que peleo con dinosaurios, que saco rayos por mis ojos. ¿Te puedes imaginar todo eso? Sí. ¿Y no te puedes imaginar la capa, mamón? Los niños son idiotas. Ya para despedirme los dejo con dos cosas, dos cosas. La primera es que es un honor estar aquí con estos comediantes en la logia. Que son los... Ustedes pueden ver aquí a los mejores comediantes de México. Mis referentes eran ellos antes de que empezara. Eso, y la segunda cosa que les iba a decir es recordarles que soy mitómano y nada más. Muchísimas gracias. Buenas, buenas noches. Fuerte el aplauso. Siéntate mi carnal, llévatelo, traítelo, traítelo. Rafa Silva, entonces te graduaste con Gus Proal, ¿hace cuánto tiempo? Dos años. ¿Hace dos años? ¡Ah! Dos años. También con nicho tomé una clase, una clase y de ahí, supongo que de ahí me conoce, pero era con Gus. ¡Ah! ¡Ah! Oye, y este, ¿cuántos años tienes mi carnal? Veinticuatro. Veinticuatro años. ¿Qué estudiaste? Estudié filosofía. Sí se ve, ¿no? Sí huele, ¿eh? Oye, ¿en dónde ya comiste? Mi carnal, ¿estás listo? ¿Sabes a lo que vienes, vea? Me dijeron que me iban a dar este, veinte pesos, entonces yo no sé, pero vine. Te vamos a dar más de veinte pesos, mi carnal, pero primero una perguiza. Vamos a recibir directamente, no, de Iztapalapa, chiquito pero picoso, perro cortito. ¡Perro cortito! ¡Perro cortito! ¡Perro cortito! ¡Perro cortito! ¡Perro cortito! Ya cállese, coleros, a ver. ¡Qué graciosa es la solitaria del oso! ¡Perro cortito! Rafa Silva, pero no da risa, es Flor Amargo cuando estudió sociología, que regrese el oso, pero a los 100 kilos. Para que se vea como el tío, bueno. ¿Cuánta gente que trabaja en un motel se va a subir hoy? Dices tantas pendejadas que podrías tener un hijo en Atlanta. En lenguaje filosófico, yo solo sé que no me reí nada. No mames, qué cagado el goody que fuma mota. Arrastra los pies porque no aguanta las botas que trae. Dice Jesús que antes de volver a oírte, prefiere la crucifixión. Mejor no digas que estudiaste conmigo atentamente, Gus Proal. ¿Qué cagado el espantapájaros del mago de Oz? Si Rafa está aquí, ¿quién está tocando trova en el bar de abajo? Vas a ganar más como filósofo que como comediante. ¿Qué regrese el suegro? Pero a su hija. Dios está muerto, lo mató tu comedia. No sabía que Luis Felipe Tobar tenía un hijo pendejo. Tu show es como el baño del oso porque no está cagado. Si sabes imitar a Kiko, ¿por qué no imitas a alguien que sí de risa? ¡Qué cagado el de la taquilla de la Cineteca! Ojalá que en lugar de a Kiko imitar a Sacha Espirito y te murieras. Es más fácil ver un fantasma que a tus chistes. Atentamente, un escéptico. ¡Qué cagado el que vende cartas de Yu-Gi-Oh! Así, así se ve la humedad. Estuvo bien raro el pliego petitorio de este fósil. ¡Cien mexicanos dijeron que vales verga! ¡Un aplauso para mi canal! ¡Escuchen a LB! ¡Gracias! ¿Has sido más arriba, banda? ¿Más arriba? Cámara. Pues vamos a recibir al siguiente comediante. Su nombre es Jaro Hernández. Ese que tranza la flota, ¿cómo están? Pur de pato, buenas noches. Me presento. Ya te la sabes, vieja. Mi nombre es Jaro. Vengo de Veracruz. De fondo hay bikini, mamá. Ya sabes. Me encanta porque... Quiero decirles algo que yo no me daba cuenta y que mi novia me lo dijo. Me dijo mi novia que me acabo de cuenta que estoy feo, pa. No se rían, no mames, no es un chiste. Sí, porque a mi novia le digo sirena porque pues fondo hay bikini, pa, ya sabes. Me dice mi novia Oye, Jaro, ¿no te habéis visto bien? ¿Tu cara? Digo, ¿qué tiene mi cara? ¿Estás de la verga? Yo, ah. Le digo, no me la digas así. Tírame la relax, ¿no? No sé, dime otra cosa. Como, Jaro, ¿estás exótico? Y es que neta, cuando te casas ya cuando vives la primera noche hay cosas que ya te enteras ahí, papi. Les platico. Yo, pues me casé porque un hombre está enamorado, mamá. Ya sabes, uno se enamora, ¿no? Vaya, hasta te bañas, pa. Yo compré un colchón. Compré un colchón nuevecito, papi. Me salió carísimo. Me compré un colchón que se llama Spring Air Team. Y una almohada Soñare. Paca, ya sabes. Del tianguis, pirata, pero yo mamón. Paca. Y la primera noche que me vi con mi novia, con mi sirena, papi, pues yo emocionado. Vaya, hasta le compré un baby doll, papi. Con su tanguita de piel de tiburón. Paca. ¿Sabes? Y ya sabes, la primera noche lo que tiene que pasar. Ya sabes, vieja, el paca, el taca. El sin respeto, el frutifantástico. Vaya, ya sabes, el chococrispi con leche de Santa Clara. Ya después de terminar esa madre, vieja. Este, ahí es donde te enteras de cosas que no sabías, papi. Porque después de eso, de cumplir como tritón, vas a descansar, ¿no? Yo estaba ya descansando en mi colchón. Spring Air Team. Estaba yo en mi primer sueño, como a las once y media de la noche. Y llega mi sirena, ¿no? Se acuesta, yo ya bien dormido. Y de la nada, loco. Acá la escucho un... ¡Ah, cabrón! Hasta lo justifica porque estás enamorado. A lo mejor la dejé cansada. Gracias. Y me encanta, papi. Porque la mujer se supera a sí misma, máximo respeto. No tiene límites, papi. Porque de la nada... ¿Por qué no me dijeron que mi novia tenía su buffer incluido? Que tenía el sonido su run. High quality. Huevo. Y la mujer se supera, papi. Porque mi novia no nada más roncaba, vieja. Hablaba sola, papi. Yo no sabía, loco. Me culié. Machín. Yo estaba yo haciendo más pendejo, ¿no? Que me quedaba. Y acá al lado escuchaba un... Dije, ¡ah, la verga! Confío en Cristo, tengo poder. Primer ministerio gozoso. Uno tiene sus kiwis, ¿no? Allá estaba, no me dejen solo, hijo de su pinche madre. Y la mujer se supera, papi. Porque no nada más hablaba sola, se le entendían las frases completas, vieja. Machín. Yo estaba ya haciéndome más pendejo. Y acá al lado escucho un... Armando, métemela toda. Ah, cabrón. A lo mejor tuvo una pesadilla. Pinche pesadilla. Y la mujer se supera, papi. Acá al lado escucho un... Luis, méteme tus 25 centímetros. ¿Ha chingado? Pues yo no me llamo Luis. Y me faltan como 20 centímetros. Y me encanta, porque... Pues ya estoy casado, ya la cagué, ya qué pedo. Por eso me vine aquí a Ciudad de México, a chigle chingando, para que mi sirena tenga todo, mamá, ya sabes. Vine aquí, yo vengo de Veracruz, papi, y dije, a ver, loco, yo quiero la experiencia completa, papá. Cuando llegué a Ciudad de México, me llevaron a un lugar que se llama Tepito. ¡Ja! ¡Su madre! Llegué a Tepito. Eso sí, ni bien pisé Tepito, vieja. Y en mi mano ya tenía una kitichela, papá. Servicio premium, eh. Llegué y, papá, que el bellaqueo, taca, taca, taca. La neta, eso sí, yo callado, vieja. Sí, soy jarocho, no pendejo. Sí, porque me decían salud y yo... Cuando de la nada, vieja, aquí en mi oreja derecha escucho un... Ese, ¿qué tranza, carnal? ¿Qué pasó, padrino? Vamos a las barzos, ¿qué carnal? Porque Tepito, bufa. ¡Uf, uf, uf! Y yo en mi mente decía, ya valió verga, loco. Te juro que en ese momento sentí tanto pánico que andaba buscando yo charcos para irme ahí por ahí a nadar. Machín. Y el vale me dice, ¿Ese, carnal? ¿Verdad que tú no eres acá, carnal? Yo le contesto, Sí. Y el vato ferrado, No, carnal, tú no eres acá, ¿verdad que tú eres de Veracruz, carnal? Yo le contesté, ¿Cómo supiste, cabrón? Y aparte porque tenía chorichanclas, no mames. Y una mojarra en la mano. Y mi lancha estacionada afuera. Dice, no mames. Gracias. ¡Vieja! Loco. Ya para terminar, la flotón en redes sociales se enteró que yo venía a Ciudad de México. Ya sabe, la pinche flota de Ciudad Mamadora, ya. Me habla un vale. Oye, bro. ¿Qué tal, Jaro? ¿Cómo estás? Sí. Oye, ve que estás aquí en Ciudad de México, güey. Sed Mex. Quiero invitar a una fiesta. Una fiesta temática. ¿Ubican las fiestas temáticas? Una fiesta temática de rebelde. Yo, ah, pero... ¿Jalas o qué? Loco, yo soy jarocho, papi. A mí me gustan las cosas sin gas. Sin gastar, pa. ¿Jalas o qué, bro? Dice, sí, papi. Loco. Y la fiesta es en el Catepec, pa. Pero dice, uno comprometido. Porque dije, temática de rebelde. Me compré mi saquito rojo, mi camisita blanca, mis jeans, mi corbatita. Me vi al espejo y dije, no mames, loco. No parezco alumno de rebelde. Parezco trabajador de samba. No. Hasta, pa. Pa. disimular ese pedo me puse mi estrellita como mi aculuchi. Pero me vi a más de la verga porque una puta estrella de mar. Pero ya sabes, yo comprometido, mamá, ¿no? Me fui a Catepec a la fiesta y bien dice un dicho, ¿no? Entre más corriente, más corriente. Y no mames, loco, ¿eh? Cuando llegué, yo bien disfrazado y veo que toda la flota estaba disfrazada del Conalejo. Dije, no mames. Pero eso sí, había tonayán. Hasta para limpiar morraya y todos los invitados, te lo juro, pa. Era tanto pinche alcohol barato que hasta Devlin nos iba a patrocinar de los ciegos que íbamos a quedar. Machín. Pero dices, ahí estás, papi. Empecé yo a rajar mierda porque eso fui a rajar mierda hasta cambiar de sexo. Chinga, eso madre. Paca, paca, paca. Ya estaba yo bien astral y si o no flota una buena peda no es una buena peda si no termina en karaoke, pa. No sé qué tiene el pinche alcohol, vieja. ¿Qué hace que te sepas todas las canciones, loco? Una morra, karaoke. Yo estaba bien pedo y hasta trájamela. Me ponen la rola y dije, a huevo, si me la sé, si me la sé. Y empiezo la rola y yo empiezo a cantar. Mi bandera la enseña nacional son estas notas un cántico marcial. Hasta la puse coreografía. Desde niños sabemos venerar y también por su amor vivir. Me pusieron otra y quisiera volver a Marte, volver a quererte, volver a quererte cerca de mi girl. Geno pra sol para y la que no puede faltar la de que se siente ser... ¿Qué se siente ser? Naco, no mames. Muchas gracias, yo soy Jaro. Arriba Veracruz, papi. Arriba Coaxa. Gracias. Fuerte el aplauso. Traete, traete a mi canal. ¿Qué tranza mi Jaro? Jarocho. ¿Nacido y crecido allá? Qué iris, sí, vieja. Nacido en la tierra de Salma Haye, papi. Órale. Coaxacoalco Veracruz, papi. ¿Y crecido en...? En todos lados, papi. Donde quiera, vieja. Ok, ok. No, en Veracruz, papi, en Veracruz. En Veracruz, ahí toda tu vida. ¿Cuántos años tienes? 28, papi. 28 años. Me veo más variado, ya sé. Sí. Oye, y este, ¿por qué hay un pedo entre Jarochos y Veracruzanos? ¿Cuál es la diferencia? Hay que sugirir y están, está pendejo, es que te explico. Ah, chile, papi. Para mí, para mí, todos los de Veracruz son Jarochos, papi, pero hay muchas teorías. Pero la neta, todos los de Jalapa, Perote, que no son playa, estamos aquí en Ciudad de México, de, ay, son de Veracruz, dicen Jarochos y todos contestan a huevo. Entonces, todos somos Jarochos, papi. Entonces, ¿qué le hacen a la mamada? Le hacen a la mamada, ya sabes. Le hacen a la mamada. Oye, este, ¿cuántas veces a la semana te dicen que eres hijo de Coco Jorge Falcón? Diez. Diez. Y una en mis sueños, papi. Y una en mi papá, Coco Jorge, ¿no? Chido, mi carnal. ¿Estás listo? Sí, listísimo, papi. Bienvenido a la Ciudad de México. Gracias. Mira nada más qué honor vas a tener de que el cojito feliz te den tu madre. Gracias, vieja. ¡Gracias, vieja! Gracias, gracias, gracias. ¿Por qué no hablaron cuando pasé enfrente a preguntarles mamadas? Bueno, qué bien se siente no ser el más prieto de un lugar. Atentamente, Anónimo, porfa. Qué pendejo es Lalo Villar. Gracias, Lalo. Sí decía eso, sí decía eso. Qué cagado que es de Veracruz y tiene dientes de tiburón. A Jaro le dicen el escarabajo porque se come las heces. Ese de rojo, atentamente el cojo feliz. Y el suegro, ya ven que se hizo medio. Así se vería el sargazo si fuera una persona. Que no, señor, que no quiere un tour en lancha. Hijos de su madre, cómo son cabrones, pero... ¿Dónde hay un huracán cuando se le necesita? ¿Qué cagada es el que te recibe con el brujo de Catemaco? ¿Qué daño nos hizo Javier Duarte? Bien dicen que el sol la pendeja. No entendí ni madres, pero qué chistoso habla. Oigan, pues sí está bien negra la sirenita. Se ve como señor de la mudanza que sí o sí te va a maltratar los muebles. Estás más prieto que el páncreas del oso. Si se te tora el pito en el cierre, así se te ponen los ojos. Sí, 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 pero ¿cuánto cuesta la docena de ostión? ¡Qué chistosa la caca que se estaba aguantando la chava! Hijos de la chingada, qué chistoso es el pez gato, qué culeros, ese sí estuvo. Jaro es ese güey que siempre quiere jugar fuercitas en la peda. Vas a ganar más echándote clavados por monedas. Qué mal acabó el niño de las empanadas. Qué chido que ya se show solita la iguana del costeño. Dice el cojo que le gustó el jarocho, así que ahora quiere la jarocha. Un aplauso para Jaro Hernández. Jaro, 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 Jaro. Más arriba o así. Ahí no lo llevamos. Más, más arriba. Vamos a recibir en este escenario acaba, bueno, ya tiene tiempo que estrenó su especial Suicidio Culposo. Vale, pues, tengo que hablar así para que no me entiendan. ¡Madre! Él es Juan José Covarrubias. ¿Cómo están? ¡Qué bueno! Yo soy Juan José Covarrubias. Buenas noches. Sí, ya, vámonos. ¿Qué? Ahora gritaste, ahora me dices. ¿Qué? Mi mamá, un aplauso para ella. Por favor, gracias. Soy papá, así como me ven, soy papá, tengo un hijo de nueve años. Ey, yo le puse el apellido, es mío a la verga. Ey, así somos de pendejos todos. Entonces, lo quiere un chingo ese cabrón. La neta, lo quiere un chingo, aunque ahí ves que me dan ganas de meterle unos vergazos. La neta, lo que sea, cada quien. También al cojo, también al cojo. Este, espérate, caíte el hocico. Quiero mucho a mi morro, la neta, lo quiero mucho, pero sí, es que es normal, ¿no? Me dan ganas de meterle sus vergazos. No lo hago porque va a un Montessori y sé que va a hablar. Entonces, este, hay que tener precaución. Hay que tener precaución. La neta, mi morro es muy blanco, su mamá es argentina, este, yo pensé que era española porque hablaba como española y luego me dijo, no, nací en Argentina, fui a España, pendejo, no hay pedo. Me enamoré, me casé, y la verga, tuve el morro y ahí andamos, ¿no? Ahí estamos, me quiero un chingo, pero sí es muy blanco, ese morro es muy blanco, tiene muchos privilegios, va a un Montessori, vivimos en una colonia chida, entonces ese morro no sabe de la vida y no lo va a saber, güey. Entonces, creo que hay, hay que enseñarle. O sea, vaya, yo también tengo muchos privilegios, pero hay que enseñarle, ¿no? Entonces, el otro día ese cabrón se despertó y me dijo, sí, papá, no quiero ir a la escuela. Y dije, no, aquí es cuando, ¿qué es cuando enseñarle? Dije, no, no, a ver, hijo de la chingada, no, 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 ¿sabes lo mucho que nos esforzamos tu mamá y yo para que tu abuelo pague esa escuela, cabrón? Como para que no quieras ir, güey, no, 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 aparte me vale, verga, que aprendas, hijo de tu puta madre, esa escuela te mandamos por contactos, güey, las escuelas caras no son para otra cosa más que para contactos, hijo de la verga, sumar y restar a la gente que tiene que trabajar y la verga, no, güey, no, tú vas ahí por contactos chingones, güey, de gente de baro, güey, para que luego, güey, salgas de esa escuela y te vamos a mandar a una escuela más cara, güey, o sea, como el suizo, el alemán, uno de esos de contactos de políticos a la verga, güey, porque el poder está en la información, hijo de la chingada, entonces un día, güey, tú y tu mejor amigo en la prepa, güey, se van a ir a su yate, porque tiene yate, güey, alguien de la tripulación, porque pidió su Cuba con tres hielos y se la trajeron con dos y se fue a la verga, güey, entonces tú ya le sabes algo y eso es importante, güey, y te vamos a mandar al extranjero, güey, como a los porquis, güey, para guardar la pinche información, güey, eso es importante, güey, entonces te vamos a guardar la información, comunicación, chingue su madre, me vale verga, güey, y cuando regreses, ese cabrón va a llegar a ser gobernador, güey, o presidente, y como ya le sabes algo, te va a dar una secretaría, ojalá y sea la de cultura para que tu papá siga trabajando, entonces, vístete y vámonos a la escuela, porque hay que enseñarle su privilegio, güey, hay que enseñarle su privilegio, al Chile el privilegio lo es todo, no sé por qué te pregunté a ti específicamente, pero estabas haciéndole así, entonces dije, este güey sabe cosas, este güey sabe cosas, a mí me ama mucho de las drogas, banda, este, ¿alguien aquí le gustan las drogas? La marihuana no cuenta, no, esa madrilla te la venden por pinche Instagram y te lo lleva un rapi, la verga, y tiene diseñador y la chingada, no, 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 a mí me gustan las cosas que o te la pasas bien verga o te mueres a la verga, o sea, que no haya nada en medio, güey, la pinche aventura de ojalá y no sea fenta la verga, no, o sea, fíjate lo que es ser pobre, le dices drogas y luego, luego piensa en copel, entonces, este, la cocaína está bien padre, este, ahorita no traigo, pero la cocaína está bien padre, ¿alguien trae? No, bueno, entonces, no digas que sí, güey, se está grabando, este, ¿qué pasó? Ya ladran cualquier cosa, güey, después de un rato me he dado cuenta, como que después de un rato ya voy a despedir, ya voy a despedir, eh, espérenme, espérenme, todavía no lo hago, o sea, ya lo voy a hacer, todavía no lo hago, ya lo sé, pero me quiero ir con una reflexión, para que no se vaya nada más con mi drogadicción y el amor hacia mi hijo, una reflexión, no llores porque terminó, sonríe porque sucedió, creo que es la peor frase para abrir una convención de víctimas de violación, muchas gracias, muy buenas noches, yo soy Juan José Covarrubias, ahí hubo gente que no le entendió a ese, es, buenas noches, fuerte el aplauso, Juan José Covarrubias, banda, siguiente, tráetelo, 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 Juan José Covarrubias, originario de, Guaymas Sonora, Guaymas Sonora, ok, alguien de Guaymas y está vivo, hay que, sáquense fotos con ese cabrón, ahorita, oye mi carnal, además, cuéntale a la gente que tienes el podcast de cine y alcohol, porque eres director de cine, estudié para eso, pero no ejerzo, ok, ok, muy bien, muy bien, sí, como el tío, no, el tío estudió para guión y sí lo logró, no es fácil, un aplauso para el tío, es un gran guionista, sé que no hiciste esa rutina, pero, ¿de qué trata Suicidio Culposo? de que me quiero matar, mátate, 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 de que me quiero matar, y que no lo he hecho, y este, y de eso va el especial, ¿dónde lo pueden ver? en YouTube, en YouTube, ahí está el especial, se llama Suicidio Culposo, es una hora de chistes, de que me quiero matar, además de todas las semanas, ¿cine y alcohol? eh, cine y alcohol ahorita, está, bueno no, regresa en noviembre, regresa en noviembre, estuvo parado, es un podcast donde nos empedamos, y hablamos de cine, y está a toda madre, muy bien, ¿sabes a la putiza que te va a cargar ahorita, va? sí, por supuesto, sí, no mames, conozco hace 11 años estos, estos pendejos, entonces sé perfectamente lo que me van a hacer, y además, el tío Robert, será, ah, Alexa Suar, Alexa Suar, un huevo, Alexa Suar, fuerte el aplauso, Marqueteatro, ¡Bravo! ¡Bravo! Aquí yo no sé, pero dice Just do it No sé inglés, entonces no entendí Once años haciendo comedia, pero en secreto Que regrese el jaro, ¿no? Que regrese el primero, ¿no? Luego, señores que duermen en un sillón, abro hilo ¿Por qué? ¿Por qué? El jaro, prieto y todo, pero daba risa Porque no tiene nada que ver el color Se tiene que apurar antes de que le pegue el fentanilo Este show es como un pantalón del oso Porque cerró bien culero No pensé que alguien pudiera caer más gordo que el oso No ejerces tampoco de comediante Juan José se tomó una foto con Jaro Y le puso, nuestro México Su rutina está igual de apretada Que el resorte de su sudadera Apenas te entendió Dice Sonora que mejor digas que eres de Tamaulipas Uy, no Solo Veracruz es chistoso Sí Uy, madre soltera a los 17 Y esto es lo peor que me ha pasado Atentamente, anónimo, porfa No sé Sí, 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 sí Pero ya deme mi onza, señor Ahora sí se puso bien rara la plática con el señor de la basura Así acabaron los escatos del 2007 Si tienes muchos privilegios ¿Por qué no nos regalas el de tu silencio? Dio menos risa que el primero Y eso que el primero era filósofo Dio más risa a la chinche del filósofo ¿Cuántos cineastas mamador se va a subir hoy? Tu show fue peor que preguntar ¿Por qué no vino la mamá? Más incómodo por lo menos El short de Jaro estaba más apretado que la rutina de Cobarrubias El aplauso para Juan José Cobarrubias Toda la logia por Urú Parará Pues sí, gente Llegaron hasta el final Si quieren vayan separando Vale, verga No es como que venga yo a despedir el show Y se paran los dos güeyes de camisa Los más blanquitos Son los tíos de Juan José Cobarrubias Sí, dice No, era mi amigo Cobarrubias Me voy a la verga Me van a hacer bullying Vámonos de aquí Bueno, gente Si no hay nada más que agregar Mi querido tío Robert Algo que le quieras decir a esta gente Les agradecemos muchísimo por haber venido aquí Y por favor les solicitamos Que para el próximo Pur de Patos En la cuarta fila se sientan las muchachas Que gusten sentarse Las que quieran Un respeto, un respeto Un respeto Las de la primera fila Ya habían dicho Yo también soy chichona Pero no, en tanto no, no, sí Ay, ¿qué pasó? Dice ¿Qué pasó? Traje mi escota y no me eligieron Bueno, lo siento Soy casado El tío Robert, dile Lo siento, no te vi Muchísimas gracias por haber venido Otro lleno Tres llenos al hilo Estamos muy, muy contentos De cómo se está dando esto De Pur de Patos Déjame, le pregunto a la señora ¿Cómo se la pasó? Hay una señora que se ve como de edad Esta señora dormida de aquí Esta señora ¿Qué tal se la pasó, señora? ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí le gustó lo del muñequito de Jesús? Sí, estuvo padre, ¿no? Estuvo padre, ¿no? ¿Cuántos años tiene usted? 66 Oiga, ¿y cómo ve a Don Viudo? No, 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 pinche viejo Me vaya yo a morir Bueno, pues muchas gracias Gracias, cuídense Sean felices Una foto para todos Señora, se la pasó bien Recomiende a la gente Se la van a pasar muy bien Eso, ahí está Eso Y señora, vea qué bonito Vea qué bonito este programa Vea cómo nos despedimos Una Dos Tres Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Ahí está No se esperaba eso, ¿verdad señora? No se lo esperaba Ahí está Gracias bandita Nos vemos la siguiente semana Quédense Sean felices Ey, qué pedo Pur de patos Mi nombre es Lando Ibarra ¿Y qué creen a la verga? Estoy aquí grabando Pendejos ¿Qué vinieron hoy? ¿Desde dónde? Desde el WTC Aquí en Ciudad de México Hay que dar una vuelta, ¿no? Mi cámara Da una vuelta Para que vean Como todo Todo, todo, todo Está lleno de gente cabrón Lleno de gente encuerada Lleno de gente vestida de... Apúrale cámara Vente, vente, vente Puto el que choque con un robot, ¿eh? Si usted le mama el TikTok ¿A quién creen que tengo aquí? A César Franco Yeah, amigos ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos ¿Cómo están? Lo voy a cantar yo mal Y espero que tú lo cantes bien Es la de... Si tú lo deseas Puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar Y las estrellas tocar Dijivo Me vino a traer Un besito ¿Qué son? Es como mini pie de limón Ah, qué rico, güey Muchas gracias, güey Soy Samuel Martínez Soy cosplayer Venía de jefe maestro Ahorita me... Ah, ¿neta? ¿Y dónde está? Ahí está ahí Ah, ya Ah, qué locura A ver Voy a tratar de hacer la entrevista Más corta Que he hecho en mi vida, ¿vale? A ver Hola, ¿cómo están? Bien Gracias Es todo Comediantes de Ciudad Juárez ¿Va? De los que quedan vivos, ¿ah? ¿Cada cuánto vienen aquí? No, pues unas dos Dos, tres veces al año Dos, tres veces Dos, tres veces al año Estoy sacando un promedio aquí De las personas ¿Cada cuánto cogen ustedes? No, pues unas dos, tres veces al año Mientras lo como Este pastelillo Es frijísimo No mames, está cabroncísimo ¿Sí? ¿Sí? ¿Una? Adelante, chicos Bueno, hasta poco ¿Cuál es tu nombre? José José ¿Qué tal? José José ¿José José? José José No mames ¿Y te pareciste al José José, güey? O sea, ahorita muerto No, no, no ¿Eres Furry? ¿Así se le dice? Sí, Furry ¿Cuál es tu personaje? Es un venado Y por cabra también Ah, hola A mí me mama el furrismo, güey Es de las cosas que más me gusta La verdad, el porno que más me gusta es este El del burro Yo sé que te vas a emocionar con esto, eh Mira a quién tengo al lado A Diva ¿Ya viste? ¿Ya viste estos zurus? Están bien cabrones, güey ¿Qué pedo, coquito? ¿Qué pedo, cabrón? No quiso venir, ¿cómo ves? Sí, es reputo Reputísimo Putote ¿Tú es conocido al cojo? ¿Ves Pur de patos? Sí, güey Ya te conozco yo a ti Ah, ¿a mí está? Ah, pues ¿cómo estás, eh? Oye, ¿cómo le hago para viajar aquí Y no verme tan mal? No verme tan virgen Pues no te ves tan virgen ¿No? ¿No? Ay, muchas gracias ¿Vindiendo de ti? En este momento ¿Tú qué estás viendo? Cierra los ojos Hola, amigo ¿Cómo estás? ¿Quieres comerte una cangreburger? ¿Qué es eso? ¿Cómo dicen? ¿Qué es eso? ¿Qué te compraste, güey? Estas son unas ilustraciones de un japonés Que igual atrás hay unas más eróticas Igual no las es el cero A ver, sí, enséñala Si quiero verlo A ver Ah, la verga No Es un dragón Es un dragón ¿Y atrás? ¿Y atrás? Muy bien Pues es que estamos diciendo Que la gente que viene a la mole Coge cada año también ¿Cómo? No, cada año sí puede Oye, ¿qué onda? ¿Nos puedes mostrar algo de tu arte? Mi arte es el erotismo Línea delgada que se llama Calientahuevos Ah, no, no Soy esa línea delgada Entre pasarme de lanza A ser una puerca decente No sé quién es Pero aquí hay una foto, güey ¿Eh? Tengo un otaku la cámara Para que me diga quién es cada uno Y este es Full Metal Ah, Xochitl No conoces al cojo ni el tío Sí, 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 los ubico Obviamente, sí, los ubico ¿Quieres mandarse un saludo? Sí, sí Es el mejor de la cotorrisa Oye, te ves muy bien hoy, cabrón Increíble, güey Bien bonita Te ves bonita ¿Puedes darte una vuelta para nosotros? Increíble, güey Genial, güey Qué bien Oye, ¿este atuendo sería para qué batalla? Yo lo considero contra la batalla Contra la mugre Porque, ay, esas charolas de chimichangas Con todo respeto Pues, aprovechando Que vienes con este outfit y todo ¿Cuál es tu juego de mesa favorito? Mi juego de mesa yo creo que es el uno Porque me encanta que nos agarremos a la casa ¿Cada cuánto vienes? A la mole Yo pensé que era la otra Ay, no me había preocupado Yo soy Mamio O Estrella Como me quedan de ser ¿Cómo te pueden encontrar en redes? Como Mamio-Stan Ahí estás, Stan Cámara, por favor, grábalo un poquito Dale publicidad Eso Ahí no, ahí no Cámara ¿Me pueden cumplir un deseo? Eh, pueden rodearme y brincar ¿Son reales? Claro que son reales, amigo A ver, si gustas, cortate una mano No, ¿cómo crees? No mames Va a ser inoxidable Son réplicas y son de colección Verga O sea, pero si aguantan, ¿no? Sí, sí aguanto O sea, ¿aguantan un golpe? Sin pedos Y si me lo meto en la cola ¿Tú crees que aguante? Yo creo que te va a doler, carnal Qué bueno Que ya están dejando Que los luchadores también Hagan su propio Pues que venga, ¿no? A acá A exponerse Eso está muy, 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 muy verga Último dragón Ah, mira También si usted se quiere llevar El último dragón a su casa También le sale, ¿eh? Mil quinientos pesos Qué chido, ¿eh? Increíble Hola, ¿qué tal? ¿Halloween? ¿Te puedo hacer una entrevista? ¿No? No Ah, bueno, gracias Vete, vámonos Ni modo Ni modo Ni modo No, vente, güey No quiso Vámonos Se perdió Se perdió Se perdió Ok, ok Yo que soy tu fan Desde niño Soy tu fan Nomás Podrán Resongado Acabrón, mira Puro cabrón Tijuanense La entrevista, papá Me llevé un vergazo Del Halloween, cabrón Bien dicen que así son Los marihuanos, cabrón Son Qué culeros, güey No No, güey, qué mal No, pues vámonos ¿Cómo? Pues es 4'20, ¿no? Porque también me pinto la cara Un saludo a toda la raza que se vino ¿Para quién es? Para Pur de Patos Para Pur de Patos Solamente un cabrón Es Halloween Eso Halloween Muy bien, eh Muy bien, güey Excelente persona Pura cura Una persona humilde y excelente No, soy culero y no es cierto No, gracias a todos por vernos Y aquí estamos Muchas gracias Increíble, eh Gracias por el vergazo ¿Eh? ¿Cómo sentiste? Pues feo, güey Porque venía a entrevistar lo normal Pero... Ve, ve el vergazo ¿Ese güey? El señor grande Y su hijo me pegó uno atrás En la espalda como marica No, ese no me pegó tanto No ¿Pero te hubiera pegado Este, hubiera pegado Pero, fijo ¿Eh? ¿Crees que hubiera pegado Pero, si se salió muy fijo No, se ve puñetón Así es esto, güey Así me pegó fuerte el pendejo, eh Así me pegó muy fuerte Ay, vamos, vente Pues vamos con luchadores Que no huelan a caca Vamos a ver los mejores A unos chingones, vente Un luchador de verdad, güey No, cualquier pendejo, güey Vamos para acá Porque me van a putear los luchadores Ya me escucharon, güey Corramos, corramos